Bueno, vamos a darle una vuertecita al CorelDRAW, ¿vale? Es la versión 7 y dice que tiene mejoras y variaciones en el entorno de trabajo, pero yo lo veo igual. Un poco cambiado, pero muy parecido. Aquí tiene la barra de menú, barra de herramientas guardar, copiar, pegar, etc. Aquí tiene el zoom, encajar. Bien, esto no cambia mucho. Luego tenéis aquí el tamaño de página, que está en A4, lo puedes poner horizontal, vertical, las unidades, el paso, distancia y desplazamiento, distancia y duplicado. Bueno, el cursor para seleccionar. Herramienta forma. Ahí tiene lo que hace. Para empezar a cambiar la forma de un objeto, haga alguien el mismo. Pues la herramienta forma es para cambiar la forma, pero como todavía no hemos creado ningún objeto, no podemos cambiar la forma. Recortar, zoom, no me sirve. Mano alzada. Lo suyo ahora sería tener lápiz y dibujar con condiciones. Pero cuando sale el cursor así es que vas a terminar una forma, ¿vale? Vamos a dibujar otra cosa porque esto parece, no sé, una pierna. Me la cerrar solo. Ahora sí. Herramienta forma. Un dibujo está formado por nodos, ¿vale? Entonces tú puedes con un nodo y moverlo con la herramienta forma. Y luego si te fijas, tiene unas flechitas aquí que puedes arrastrar para cambiar la curvatura. Y este igual. Entonces tú dibujas lo que sea, mano alzada, y luego lo puedes modificar para hacerlo perfecto. Como tú quieras dejarlo, ¿vale? El próximo día te pongo el lápiz para que tú vayas viendo cómo te manejas. Si sabes dibujarlo mejor, te va a ir mejor. Punto, nodo, etc. A ver. Hay herramientas que tienen más de una herramienta. Cuando tiene un triangulito negro al lado, es que tiene más de una herramienta, ¿vale? Esta tiene, por ejemplo, mano alzada y tiene un montón de líneas. Vamos a ir viendo cada una y lo que voy a hacer es darte una vuelta. Pero luego cuando vayamos haciendo tutoriales vamos a ver cada o la mayoría de las herramientas con detalle. Línea de dos puntos. Clic. Ya está. Una línea de dos puntos. No tiene más. ¿Qué más? Besier. ¿Eso qué es lo que es? Besier. ¿Qué será? Pon una línea besier, tu pulsa y arrastra. Y define la curvatura. Otro punto. Y arrastra. Y define la curvatura. ¿Vale? Vas definiendo la curvatura los dos puntos. Una línea recta y otra no. Que no te sale bien por lo que sea. Te va la revinta nodo y puedes cambiar como quieres que sea la curvatura de la figura. A ver. Uno. Dos. Tres. Puedes seguir definiendo puntos. ¿Vale? Tres. Cuatro. Y cierro. Y lo mismo. Tres. Un nodo. Lo puedes modificar. Cambiar. Etcétera. ¿Qué más? Pluma. Cuando tú le das una herramienta, ves aquí las propiedades de la herramienta. ¿Vale? Ahora mismo la pluma tiene un grosor de dos. A ver lo que hace la pluma. Pulsa. Si pulsa, te va haciendo recta. ¿Vale? Ahora si tú pulsa y lo dejas pulsado y arrastra, te va haciendo curva. Qué bonito. Pluma. Más gordita. Cuando le doy a dos y tengo seleccionado el objeto, me cambia la propiedad del objeto. Que yo no veo que le he cambiado, pero bueno. Para deseleccionar le das escape. Debería de seleccionar. No deseleccionas. Pues le doy fuera. Vamos a ver. Vamos a ver. Pluma. Dos milímetros. Un poquito más gruesa. Y yo me pongo a jugar. Refleja horizontalmente. Refleja verticalmente. Gira a 180 grados. Bueno. Vamos a ver una línea un poquito más gorda. pero todo negro y blanco queda muy feo vamos a cambiar el color un poquito si le doy aquí cambiar el color, digo yo que sí no, eso me lo rellena yo no quiero rellena, yo quiero el color de la línea si le da con el derecho te cambia el color de la línea si le da con el izquierdo te cambia el color de rellena viva España más B-spline un spline es un tipo de línea de eso se estudia en matemáticas las splines que se define o sea, el punto medio es la curvatura no es como antes que tú le has pulsado, sino que el punto medio define la curvatura que quieres que más polilínea polilínea también lo bueno que tiene la polilínea es que puede hacer parte recta y parte mano alzada ¿vale? polilínea curva de tres puntos un punto, dos puntos pues yo no veo el tercer punto con ningún lado los tira y luego le dice donde la quieres terminar dibujo inteligente ¿qué crees tú que va a ser dibujo inteligente? yo creo que va a buscar formas y las va a ajustar más o menos para que quede bonita a ver lo que hace ¿ves? la ajusta tú lo puedes hacer a mano alzada voy a intentar hacer un círculo perfecto he dicho que voy a intentarlo creo que vaya a hacerlo Dios, que mal ¿ves? que listo ¿eh? luego me dice que no hago círculo perfecto ¿dónde que no? bueno, pues ya me ha dado una vueltecita